Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis estupendamente bien, como siempre. Vamos a jugar una hora a Into the Bridge. Este es el primero de una serie de vídeos que me apetece hacer. Yo el otro día estaba pensando, a ver, quiero probar juegos, pero igual no me gusta para pasármelos, o me gusta jugarlos sin grabar, o lo que sea, pero quiero que quede como constancia, entre comillas, de que los he jugado. Y nada, así también quien quiera verlo, pues ahí lo tiene. Into the Bridge es un juego que han metido hace poco en Origin, de hecho lo estoy jugando, o sea, en Origin Access Premier, y en el Access no lo sé. De hecho apuesta lo estoy jugando, o sea, no tenía pensado comprármelo, pero sí que, bueno, tiene unas notazas. O sea, a la gente le ha gustado un montón, tanto a la crítica especializada como la gente, o sea, a los usuarios normales y corrientes como yo. Es un juego de estrategia, y bueno, desarrollado por Subset Games, creo que es su segundo juego. Sé que antes hicieron Faster Than Light, si no recuerdo mal, que bueno, tampoco lo he jugado. Pero bueno, ¿qué más? Ha salido en PC y en Switch, no sé, creo que en consola todavía, ¿no? O sea, en consola, quiero decir, en consola en PS4 y Xbox. No me suena, creo que no. ¿Qué más? Nada, poco más, no sé. Vamos a probar a ver qué tal. Está en inglés, eso sí. Está 100% en inglés. Pero bueno, no creo que haya mucho problema. Vamos a ver qué tal, lo he dicho. De opciones y tal, creo que está bien. No me deja tocar temas de gráficos y tal. Bueno, supongo que por su estética y por su propia naturaleza. Pero bueno, no sé bien cuándo salió este juego. O sea, pone que 2018. Sí, 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 sí. 2018. Tanto en PC como en Switch. Fueron fechas diferentes, pero bueno, 2018. 18. Nada, ya dejo de atorrarla un poco y vamos a jugar. Me pone que esto está a 30 FPS, pero bueno, le voy a quitar el límite por si acaso se pone a 60. Vale, sí, ahora está a 60. Vale, nos dice que la humanidad ha sido destruida. Ok, pero hay tutorial o algo. Viajeron el tiempo, a ver un segundo. Igual hay algún tutorial. Nope. No, no, no. Nada, vamos a seguir. Vale, esto es en las medallas de victoria. Las diferentes unidades que tenemos. Vamos a empezar, sin más. Vamos a ver. Vale, hay viajeros en el tiempo. A ver, esta isla museo, sí, más o menos, recrea la antigua tierra, como era antes de que los océanos... Hostia, vale. Antes de que, bueno, de que la humanidad se fuera a la mierda, básicamente. Estamos haciendo todo lo que podemos para proteger a los refugiados, pero necesitamos tu ayuda contra los Bec. ¿Asistiremos? Vale, asistiremos con algunos de los artefactos de la antigua tierra que podamos. Vamos a empezar la simulación. Vale, turno del jugador. Y la victoria... Vale, esto es Power Grid. Ok, vale. Los enemigos. Cada enemigo... Ok. Vale, esto es lo que nos interesa. Esto es la unidad de combate. Puede, digamos, golpear a cualquier unidad adyacente. Vale. Y la seleccionamos clicándola. La movemos aquí. Seleccionamos el arma. Y la golpeamos. Le hemos quitado dos barritas de vida. Vale. Claro, podemos... O sea, podemos... Como esto no se tiene que destruir. Estos son... Es decir, esta unidad se ha colocado aquí para impactar sobre esto. Nosotros hemos venido y la hemos desviado. Con lo cual ahora ya no puede darle a los... A estas torres de energía, digamos. Con lo cual, lo que nos dice es eso. Que pusheándolos, o sea, empujándolos, básicamente, podemos desviar sus ataques. Vale, ves, Pushing. Es decir, hay como tres efectos de arma. Una que es la de empujar. Otra que es, básicamente, hacer daño. Y otra que empuja y hace daño. Que entiendo que es lo que hemos hecho nosotros. Acaba el turno. Vale, ahora que ha pegado aquí. Con lo cual es todo estupendo. ¿Y este? ¿A quién pegaría ahora? Vale. ¿Ves? Ha dicho, nos está targeteando. O sea, nos está fijando. A la torre esa. Vale. Un tanque, básicamente. Dispara proyectiles que viajan. Vale. Ok. Lo movemos. ¿Podemos disparar? No sé si le damos. Vale. Va recto. Vale. Con lo cual, igual... ¿Podemos volver a movernos? Nope. Vale. Pues igual... Sí, sí. Nos dice que no. Que ha tomado por culo. Claro, pero es que no podemos hacer nada. Ah, igual deberíamos haberlo movido aquí. Ha sido un poco imbécil. Sinceramente. Sí, 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 sí. Dios. Lo ha destrozado completamente. Vale. Nos dice que este edificio ha sido dañado. Y que la potencia ha sido reducida. Obviamente. Vale. Esto lo que hace es disparar sobre los objetivos. Como nos muestra aquí. Con lo cual... Con lo cual... Vamos a hacer una cosita. Voy a mover a esta aquí. Estupendo. Justo... Me ha salido bien. Wow, wow, wow. Cuánto movimiento, por favor. Ahí... Vale. O sea... Hay como... Diferentes misiones dentro de cada misión. Y... Diferentes objetivos. O sea, bonus por objetivos, básicamente. Interesante. Pero a mí lo que me jode... Es este. Es que solo puede hacer un equipo. O sea, un equipo. Un ataque. Esa es la putada máxima. A este le sigue dando. Vale. Esto no está mal. No está mal saberlo. Creo que voy a dispararle. Porque no creo igual que podemos hacer nada más. Vale. Vale. Y ahora esta es la que podemos mover. Esta va a disparar a esta. Y entiendo que esta es esta. No sé si lo estoy entendiendo bien. A ver. Vamos a ver qué hacen. Vale. De momento estamos bien, ¿eh? Diría yo. Vale. Me dice que hay una acción disponible. Pero es que ya no hace falta hacer nada más. Vale. Ha salido bien. Ha salido bien. Enhorabuena en tu primera misión. Exitosa. Comandante. Está confiado en nosotros. O sea, que nos... Ya le gustamos. Básicamente. Vamos allá. Vale. Dice que el Power Grid conecta a todo el mundo. En la isla, básicamente. Vale. O sea. Todos los daños que se... Que se hagan a los Power Grid en las misiones. Van a persistir. Lo cual es una... Es una putada bastante grande. Vale. Bueno. Vamos allá. Cada misión tiene diferentes potenciadores. Vale. Power Cores... Eh... Eh... Se usan para mejorar los... A los mechs. O sea, las unidades. Power Grid... Restablece... O sea, el Grid Power... Restablecer Power Grid... Vale. O sea, si llegamos a que esto esté a cero... Pues perdemos, obviamente. Y el Corp Reputation... Eh... Se usa para comprar... Ítems... Una vez que la isla es segura. Ok. Joder. Pues me está molando el puto juego. Eh... Vamos a hacer esta misma. Totalmente. Eh... Eh... Vamos allá. Deploying. Vale. Como los... Ah, seleccionado donde lo puedo... Hostia, que cabrones. Que cabrones. Vale. Pues... Eh... Por ejemplo, puedo poner... Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Por ejemplo. Hijos de puta. No había tenido en cuenta eso. Que iban a moverse. Vale. Nos dice que... Que van a emerger enemigos. Fuck. Vale. No nos podemos mover. Pero podemos atacar. O sea que... A tomar por culo tú. Vale. 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 ¿What? Hostia la LOL Vale ¿Qué? 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 Se ha incendiado lo cual nos dice que no es buena noticia A ver ¿Qué? 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 Está muerto ¿Holo? No me había fijado ¿Qué? 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 Vale, a medida que vayas asegurando regiones y completando bonus de estos, o sea, objetivos por bonus o bonus por objetivos, tu reputación con la corporación local incrementará. Vale, podemos incrementar. Vale, ok, 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 ok. Vamos a hacer esta. Vale, nos dice que estos VEC volátiles detonan cuando mueren. Vale, que lo tiremos fuera por seguridad. Deben ser estos cabrones, ¿no? Sí. Son esos cabrones. Es que no sé dónde cojones. Bueno, a ver, lo pongo este. Voy a poner este aquí. Este, por ejemplo, aquí. Y este aquí. Y a ver. Vale, no tenemos que dejarlo morir. Vale. Vale, no tenemos que dejarlo morir. Ok. Pero tengo que liberarme del sí o sí. Vaya. Vale. 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 Se está complicando esto, bastante además, porque es que aquí, madre mía, no puedo repararme, no me deja, no sé cómo se hace, no entiendo, no entiendo, madre mía. Madre de Dios. Y ahora encima está la mierda esta. Qué bien, eh. Esta fracasamos sí o sí. Es que voy a joder esto, es que me cago en todo. Madre de Dios, madre mía, madre mía, si de verdad puedes volver atrás en el... Ah, pues igual... Igual es aposta, ¿puede ser? Selecciona un piloto para continuar la lucha en tu próxima línea temporal. Hostia. Igual está hecho aposta, eh. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale, volvemos a empezar. Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, aterrizamos aquí. Este... Pero es que van a moverse. O sea, total... Van a moverse sí o sí, así que... Vale. escondas como si unele a moverse. Ok. ¿Qué es esto? Uy, pero esto es nuevo, ¿no? Ah, ahí no puedo pegar. Hostia. Joder. ¿Por qué no pego a esto? Es que sí, bueno. Vale, es más. Voy a ver. Uy, han resistido. Vale, vale. Ese sí que no. Joder. 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 Vale Los bichos son pesadísimos, ¿eh? Sinceramente Son lo peor Son lo peor Son lo peor Vale Vale, es el último turno Hay que hacerlo bien porque no puedo perder más potencia Ni de coña, vaya Ni de coña Y luego está este cabrancete Vamos a ver Vale, se han pirado Vale, tenemos un poquitín más Vale Vamos a seguir, a ver Me está gustando, ¿eh? Me está gustando Es jodido como su puta madre Pero me gusta Voy a dejarlo así, total No puede ser 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 Lo veo crudo, ¿eh? Bastante, además No te creo, tío No sé, ya sé que tiene daño crítico ¿Qué quieres que le haga, tío? No puedo hacer nada Y reparar, no sé Y reparar, no sé Y reparar, no sé cómo se repara Sinceramente Y es que a este O sea Que va, que va, que va, que va Es que estoy jodido Estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido, o sea, estoy jodido Mierda, ahí está Mierda, ahí está Bueno, da igual Mierda, ahí está No puedo ponerme aquí No puedo ponerme aquí, en serio, tío Qué timada es esta, por favor Qué timada es esta Mierda, ahí está Madre mía Qué desastre Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal A ver A ver, a ver, a ver Piensa Este, a tomar por culo Este Va Y este lo único que puedo hacer es acercarlo aquí Pero Pero bueno Tampoco Va a servir de nada Pero bueno Voy a perder Qué rabia Qué rabia, tío Le ¿Por qué me puedo pegarle? ¡Ay, mierda! Me he equivocado de unidad Me cago en mi ley Vale, un segundo Uff, menos mal que ha resistido Menos mal, por favor Vale ¡Ay, mierda! Va a morir, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Dios! Bueno, al menos hemos ganado De potencia estamos fatal No sé qué es esto Mmm, son minas Interesante A ver A ver, estos son Son equipamientos del futuro Se pueden... Vale, o sea Los podemos pillar O bien con una unidad Me imagino que estará colocándonos En la misma casilla O bien Defenderlos Hasta que Acabe la misión Que no sé qué llevará Madre de Dios Madre de Dios Tenía que hacerse Tenía que hacerse Para salvar esto O sea No podía hacer otra cosa Creo, vaya Qué pesadez de enemigos, ¿eh? De verdad No podía hacerse Hostia Uff, menos mal, por favor Menos mal Menos mal que ha resistido Menos mal, por favor A ver, te estoy intentando No puedo moverme Vamos a ver En principio es que estos dos tendrían que matarse Vale 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 Hostia, le sigue dando Me pongo aquí y actúo como scud Pues que también le va a dar a este Joder A ver Mierda, tío Que asco Que asco Vale Vale, venga No ¿Me pongo? Vale ¿Me pongo? Es decir Lo Sincronización ¿Seu Sincronización ¿Se acer Segre Tiene Tiene Qué cabrones son, tío. A ver, puedo darle a este y que se vaya para acá. Estos dos... Bueno, luego podríamos ver... Vale. Vale, estamos bien. Vale, vamos a ver. Vale. ¿Qué es esto? Vale. 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 faltaba ya. Aquí tengo que hacer de escudo para esto. No veo otra opción. Bien y ha resistido. Hostia, que bien tú. Madre de dios. No podría haber salido mejor, creo. Bien, bien. Yo me imagino que debe haber algún... Algún sistema para hacer el deploy y que esté bien. No sé si me explico. Para hacer un deploy correcto, digamos. Vuelo? No sé si me explico, yo me explico. No sé si me explico. No sé si me explico. No sé si me explico. ¡Dilusión! Igual podría haber movido esta. ¡Gracias por ver! Vale, me van a joder esto, pero como no puedo mover a nadie más... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!